¿Le gusta la política, señor Gaines? No, señor. Bien. No toleramos opiniones políticas en la Casa Blanca. Soy Cecil Gaines, el nuevo mayordomo. No oirá nada ni verá nada. Solo servirá. Ha conseguido trabajo él mismo. La Casa Blanca le llamo a él, ¿no al revés? Cuéntame todos los cotilleos. Pues no creo que oigas muchos. ¿Por qué le han hecho jurar una especie de código secreto? Qué orgullosa estoy. ¿Fuiste a un colegio de color, Cecil? No fui al colegio. Señor presidente, me crié en una granja de algodón. A trabajar. No pierdas los nervios con ese hombre. Es su mundo. Nosotros solo vivimos en él. Ya es hora de que emprendas tu camino. ¿Busca ayuda? No rompes la ventana. Nos robas la comida. ¿Y ahora nos pides trabajo? Sí, servir. Dicen que el blanquito nuevo es buena gente. Estoy encantado de trabajar con todos ustedes los próximos cuatro años. Doctor King, ¿en qué trabaja tu padre? Es mayordomo. Hermano, el servicio doméstico tiene un papel muy importante en nuestra historia. Aquí está pasando algo especial, papá. Señor presidente. Sé que tu hijo es un activista. ¡Dada la vuelta! ¡Todo el mundo fuera! Nunca había entendido bien todo lo que sufristeis. Y tú me has hecho cambiar. Hay todo un movimiento del Black Power en marcha. He dado luz verde para que se carguen a esos hijos de perra. ¿Sabes qué van a hacerte? Te van a matar. En este país nos tratan como perros. ¿No te gusta el presidente? Tienes que irte. ¿Qué? ¡Fuera de mi casa! Lo siento, señor mayordomo. No pretendía burlarme de su héroe. Todo lo que eres y todo lo que tienes es gracias a ese mayordomo. ¡No! ¡No! Gracias.